Uno de los deberes más importantes en el Instituto Jesuita Pedro Arrupe, a través del Departamento de Acción Social, es proteger y ayudar a los más débiles. Todas las semanas se reúnen frente a la Oficina de Inmigración una serie de personas que están sujetas a deportación o con problemas en su estatus. A través de la Directora de Acción Social del Instituto, Silvia Muñoz, se les da apoyo a estas personas, agua, consejos. Es parte de lo que en este momento se está haciendo en favor de los indocumentados y de las personas que tienen problemas en el área de inmigración.